Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogDK. Últimamente mucha gente me pregunta si es factible montar una monorroja agresiva como la que teníamos en Standard el año pasado, bueno, y en los últimos años. Y la respuesta es que no, ¿vale? O sea, no hay mazo competitivo, nos faltará Filo Asqua, nos falta Anax, Thorbrand, se han ido muchísimas cartas, el campeón ferviente, ¿no? Javier, que no debe estar ahí. Muchas cartas que se han ido de Standard que ya no están y que hacen que el mazo no sea el que era antiguamente. Pues sí, los últimos años ha sido un tier, uno de los mazos mejores del formato, más dominantes y más jugados. Pero este año es muy pobre el mazo y realmente no se está jugando nada, nada, nada en Ranked. Sin embargo, anoche en directo estuvimos jugando esta cosa, bueno, roja, agresiva, burn, de chispas, y creo que nos marcamos un 6-0 o 7-0 seguido. Y dije, wow, a lo mejor el mazo no es tan malo. Tiene algunas, o sea, realmente es que es malo por todos lados, ¿vale? Pero el metajuego también es un poquito menos poderoso el año pasado, entonces se adapta y tiene incluso un poquito de ventaja de cartas. Me explico. Primero, criaturas de coste uno, porque en mazo rojo agresivo tienes que tener una buena curva de maná. Bueno, comenzamos con Acometedor Fuego Filo, que es un drop de coste uno. Hay varios drops de coste uno, todos son bastante mediocres. Este en particular es mediocre porque va a hacer un daño al morir y ya está. Y Luchadora del Foso de Falkenrad, que es un león de la sabana rojo, que bueno, se ríe sabana porque es igual pero mejor, porque tiene una habilidad extra bastante interesante, que a veces la utilizas, es aprovechable esta habilidad. Bueno, pues y también dejarse ríe del cachorro de chacal, no sé si os acordáis de él, también se ríe del cachorro de chacal. No es la mejor carta del mundo de hoy, el power level de las cartas ha subido mucho, y esta carta es mediocre, pero bueno, cumple la función de criatura de coste uno agresiva. Luego en el coste uno, pues ya chispas. Tenemos buena chispa como es el choque, por cierto, este mazo es para Best of One. ¿Por qué? Porque el choque no está editado en ninguna colección actual de estándar. O sea, no se puede jugar en estándar al mejor de otras partidas Best of Three. Ni, por tanto, un estándar competitivo real. Pero en Magic Arena tenemos el estándar Best of One, al mejor de una partida en el cual han hecho una excepción y son legales las cartas del tutorial. Y el choque aparece en el tutorial, así que se puede jugar en Best of One. Luego tenemos el nuevo choque mejorado, el jugar con fuego, que es exactamente igual que un choque, solo que en lugar de común es poco común. Y si el daño solo haces al oponente, adivinas uno, o sea que es igual, pero un poquito mejor. Y la Mordilla de Lada, que es una carta defensiva contra criaturas del rival bastante eficiente. Por solo mana, pues matas cualquier criatura que aguante tres o menos, lo cual pues no está mal. Redítanos el Relámpago. Este año, viendo lo flojo que está el rojo, podrían haber editado el Relámpago. Pero bueno, dado que no lo tenemos, pues Mordilla de Lada. Vamos al coste 2. En el coste 2 tenemos otras 8 criaturas más. Como el choque mazo lleva pocas criaturas. Pero aquí es donde está la crema, la crema de la crema del mazo, ¿no? Tenemos la Canalizadora de la Llama, que es una especie, no sé cómo decirlo, de una carta que nos pueda dar ventaja. Vamos a decirlo, ¿vale? Es por 2 es un 2-2, pero en cuanto haces daño de cualquier tipo directo, o sea, daño que no sea de combate, daño directo con un hechizo, por ejemplo, o cualquier otro tipo de daño, que haga un hechizo siempre, ¿vale? Bueno, pues se convierte en un 3-3, ¿vale? O sea, por 2 tienes un 3-3 en este mazo casi seguro porque llevas montones de chispas. Y luego, siempre que haces daño, una vez que se ha transformado, le pones un contador. O más adelante, pues puedes pagar un maná de cualquier color, quitar uno de esos contadores y revelar la carta del top del mazo, y la puedes jugar gratis, bueno, exiliarla, exilias y la puedes jugar gratis, no, perdón, pagando su coste. Puedes jugarla si es tierra o puedes jugarla si es hechizo, en cual habría que pagar el coste. Es ventaja de cartas y por 2 es un 3-3 en este mazo, está bastante bien. Y luego, yo diría que la estrella del mazo es esta reedición de Innistrad, el termo alquimista que hace piu, 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 y con este mazo que está plagadito de chispas, pues es una gozada, ¿no? En el coste 2 tenemos otras dos chispas. Tenemos erupción de la turbulencia, que es un... Casi muchas cartas de Magic ya han existido en el pasado, y este es un caso, el martillo volcánico, que ya era una versión empeorada de Innistrad. Bueno, pues esto es un martillo volcánico mejorado. La verdad es que sí, porque tiene el estímulo 5. Nunca vas a usar el estímulo 5, porque nunca vas a juntar 7 tierras en este mazo, pero si un día ocurre, pues mira, podrías hacer 5 daños en lugar de 3. El caso es que por 2 hace 3 a cualquier objetivo, y eso es lo que necesita este mazo. Y Represalia Atranadora, que bien es cierto que no puede hacer daño al rival, pero sí que puede hacer daño a cualquier criatura o Plainswalker, y seguramente no, porque casi todas las criaturas de este formato aguantan 4 o menos. Cierturas grandes, pero no se están jugando, así que perfecto, esta Represalia Atranadora es ideal. Y por último, en el coste 3 únicamente llevamos 4 copias de Inspiración Ignea, 3 daños a cualquier objetivo importantísimo, el hecho de que sea cualquier objetivo. Este mazo, muchas veces le quieres tirar todo a la cara, cosa al rival que no puedes hacer con la mordilada ni con la Represalia Atranadora. La Inspiración Ignea por 3 hace 3 a velocidad de conjuro, pero tiene a aprender, y te permite acceder al banquillo típico de lecciones que solemos llevar en la mayoría de las ocasiones. En este caso, unas ciencias ambientales para buscar tierra, empezar de cero para romper actos fundamentalmente, aunque también puede hacer daño. Por cierto, todos estos instantáneos o conjuros que son lecciones, funcionan bien con termo alquimista, ¿vale? Entonces, Inspiración súbita con termo alquimista en mesa significa algunos daños extras. Invocación de espíritus para poner una criatura en mesa, 3-2, Anatomía expandida, más uno, más uno, y Vigilancia, dos contadores, más uno, más uno. Fundamentos de profecía para manipular un poco el mazo si hace falta, invocación elemental para poner un 4-4, y fundamentos de aniquilación para quitar el medio cualquier permanente molesto del ritual. Fijaos que ni siquiera llamamos la exhibición de mascotas el conjunto, pues está 7. Porque este mazo lleva 20 tierras, no aspiras a juntar 7 tierras. Es más, si has juntado 7 tierras has perdido, ¿vale? O sea, porque si has juntado 7 tierras quiere decir que no has robado hechizos, que solo has robado tierras. Bueno, mazo que, ya os comento, vamos a jugarlo en Rankeds. Lo estuve jugando en Rankeds en directo y fue bastante bien. Bueno, a ver, la verdad es que empezamos perdiendo creo que 3 o 4 partidas seguidas. Luego a partir de ahí ganamos 7 seguidas. Y se portó muy bien. Realmente contra algunos emparajamientos y dices, oye, va bien contra, por ejemplo, va bien contra los mazos de Epifanía. Porque es relativamente rápido. Epifanía lo tiene relativamente difícil para frenarnos, porque no tiene formas de ganar vidas. Ay, qué lástima. La primera mano es un mulligan porque tiene una sola tierra. Qué pena. Con que no hubieses cambiado esta recersal de por una tierra, ya la mano era perfecta. Segunda mano, pues lógicamente, es un mejor que la primera. Pues la vamos a quedar. Voy a quitarle Inspiración Ignea. Es coste 3 y nada más segura que vayamos a robar una tercera tierra en este partido. Pero bueno. Si no nos mata el Termo Alquimista, el Termo Alquimista es una criatura que ella sola puede acabar ganándola. Vamos a ver si seguimos. Si no nos lo mata, es importante. Si te lo matan, no nos da mucho el bajón. Con esta carta en mesa, el mazo es diferente. La carta en mesa. Oh, van... Bueno, sí. Selesnia, Party, Van, Party... Lo sabremos en breve. Yo supongo que él no va a querer bloquear. ¿Por qué? Porque su mazo es un mazo de Party. Quiere formar el grupo de 4 criaturas distintas. Entonces él nunca va a tener mucho interés en intercambiar criaturas. Él quiere conservarles. Mazos de Party están muy de moda. A mí no me gustan especialmente. Ya subí aquí hace poco un vídeo al canal de Party. Bueno, de momento parece Selesnia. Solo ha jugado aquí a las verdes francas. Las de Tajuru. Lo ataca. Obviamente aquí tenemos que empezar a hacer maldades, ¿no? Vamos a proceder a matar con la mordida helada. Bueno, podríamos guardar la mordida helada por si juega alguna criatura que aguante 3. Creo que aquí la clave en esta partida va a ser... Matar sus criaturas. Un poquito a poco, ¿vale? Voy a atacar otra vez con el ataque con un metedor fuego filo. No creo que vaya a bloquear porque ya digo, él no quiere intercambiar. Le quiere acumular criaturas. Bien. Bueno, pues de momento, poquito a poco, vamos a ir matando a sus criaturas y luego ya veremos qué hacemos. Ah, vale. Lleva a Hul. Es ban. Es lo habitual. Son ban. Este tipo de... Pues lo tenemos bastante controlado. Vamos tan sobrados ahora mismo que creo que va a proceder a hacerle el daño a su cara. Y así, aquí estamos uno en busca de los hechizos. Fijaos que no llegamos a... Tierra la voy a quitar. Podemos jugar las cartas que tenemos en manos sin esa tierra. Y además es por algo que... Ahora no ha sido el caso. Creo que ahora él sí bloquearía porque como tiene dos repes... A los repes no le interesan a eso. Voy a atacar igualmente por si se come el ataque. Puede que se lo coma. Yo bloquearía. Al tener las repes... No, pero también es cierto. Dice, no, es que hay que conservarlas porque está lleno de chispas. Me va a matar a sus hechizos. Y de hecho, los vamos. Cuanto podamos. El 1-2 no se lo voy a matar. Le voy a tirar esto a la cara y ya está. Vale, dañito por aquí al arcipro este. Le podríamos hacer el daño a él directamente. Pero es cierto que castigar sus criaturas, o sea... Eliminar a sus criaturas, que es una opción siempre. Pues bueno, ya está en 8 de vida. Digo 8 porque el termo alquimista aún no lo ha activado. Porque quiero bloquear, pero ya lo voy a ir activando. Si nos mata este termo alquimista, ahora por ejemplo... Fantasma de aerorruina o algo así. Parece que de momento no hay fantasma de aerorruina. Creo que hay que matar este token 2-2. Tierra, dragame. Vamos a matarlo, porque si no se convierte en 4-4, ¿verdad? Vale, sale todo redondo. Todo a pedir de boca. Dañito por aquí. 3 más que van a ir a su cara. Estamos ya en muy buena posición. Ahora, bueno, a ver. Podríamos llegar a perder... No, no voy a hacer el daño porque así bloquea. Podríamos llegar a perder esta partida si ahora, por ejemplo, hace fantasma de aerorruina. Mata el termo alquimista. Y nosotros ya a partir de aquí nos robamos el gastros. ¡Uh! Gana 3 vidas. ¡Uh! Sube a 6. Y roba 3 cartas. O sea, va a acabar llenando la mesa otra vez de criaturas. Es que esta carta es muy buena. Gastarla en un 1-2, que no es relevante ahora mismo. Pero también quiero gastar el maná todos los turnos. Luego al final, con solo 3 tierras, como robes otro hechizo de coste 2 o 3, voy a gastarla. Tenemos un problema. Si juego a otros botines de la aventura, la cosa se nos complica. Voy a gastar ya esta habilidad para que la prioridad sepa automáticamente y no tenga que darle yo aquí al click de, venga, aceptar, 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 todo. No está atrás de vida. Cualquier top deck de chispa nos valdría. Esperemos que no gane vidas. O que haga tierra botines de la aventura porque esto cuesta 6. Pago 5 porque tenía un clérigo en él. ¿Vale? Voy a ver con qué viene acompañado. Otras fieras de Lidhara que eventualmente nos pueden matar el Termor King. No hemos ganado todavía. Nos va a estar robar una chispa cualquiera. O un hechizo instantáneo en el conjuro para activar esto. De hecho, si pudiésemos... No... Ganar otras 3, parece. Ah, como nos acabo remontando esta partida, va a ser muy duro aceptarlo. Va a ser muy duro aceptar que nos ganen esta partida, que la hemos tenido en la mano todo el rato. Es que ahora con el metamorfo este nos va a matar el Termor King. ¿Ha hecho la party completa? No, no ha hecho la party completa. Sí, sí, ha hecho la party completa. Ha hecho la party completa en este turno. ¡Madre mía! Al rico top de Goiga, que encima roba cartas con el Buscadrampa Sali, que es imbloqueable. Vale, si robamos una chispa, pues ganamos la partida, ¿no? 5, 4, 3... 5... Vale, tenemos una... Si ataco con la luchadora, nos la va a bloquear 100% seguro, ¿vale? Entonces creo que nuestra mejor opción... ¿Va a dar el siguiente turno? Casi. Es hacer esto, un daño, para poder activar la luchadora. ¿Qué creéis? Si no nos bloquea, pierde la party. Si no nos bloquea, debe sacrificar, yo creo. Porque tenemos a Ups. ¿Tenemos alguna posibilidad de robar estas dos cartas justo una chispa y ganar la partida? ¡Qué mala suerte! 4 y... Nos mata esto, le quedan 4 de vida... No es como ganar. Bueno, pues nada. Increíble. Vaya remontada nos ha hecho aquí el rival. Le hemos dominado desde el minuto 1. Hemos estado muy por delante, pero luego ha ganado 6 vidas. Se ha robado 6 cartas extras y nos ha dado la vuelta a la partida. Bueno, enhorabueno para el rival por su mazo Band Party, que nos ha ganado ahí con esas vidas extras. Una suerte, sí. Creo que lo hemos jugado bien, creo que hemos tomado las decisiones correctas. Hemos estado muy cerca de la victoria. Y el momento definitivo, que necesitábamos robar esa chispa, no la hemos encontrado para haber podido ganar la partida. Bueno, vamos a por la siguiente. Los mazos agro son, de todas maneras, lo más problemático para nosotros. Vale, buena mano. 1, turno 2, sin par de chispitas. Es la mano oído. Luego un refugio anónimo para atacar a largo plazo si no tenemos otra cosa mejor con él. Podríamos haber atacado con la Vampira. Tardía bloqueado yo, pero no se habría arriesgado, supongo, a seguir bajando su total de vida, supongo. Si es Monoblack Control, ojo, es que todos los emparajamientos son difíciles, pero es lo que me da, no, es Orzhov de Control, probablemente. Y en todos los emparajamientos que jugábamos, me parecían muy complicados. No voy a atacar con la lucha. Vamos a ver si matamos primero al Murcielojo y ya luego atacaremos. Porque el Murcielojo lo podemos matar con todas las cositas que tenemos. Blanca Negra, una Orzhov de Control, que de momento no ataca. Vamos a gastar el Choker sobre el Murcielojo, supongo que lo va a sacrificar en respuesta y va a robar dos cartas, pero no se da la vuelta. De hecho, falla el choque, por tanto, esta no se da la vuelta. Y va a hacer daño a su cara, ¿vale? Lo que vamos a hacer, aunque sea a costa de no jugar al acometedor, quiero ver su cara. No, espérate, si hacemos esto es mejor, por el tema del uso de mana. Vamos a hacer eso, llegamos de 5. Gana dos vidas, por cierto, ahora con las Ciencias Ambientales. Pero esta ya se da la vuelta y a partir del siguiente turno ya, de todo lo que hagamos, va a ponerle contadores que podemos usar para robar cartas extra, bueno, para poder jugar alguna carta extra. No sé por qué se ha parado la prioridad y no sé qué puede estar tramando un Murcielo con una ficha de tesoro y una llanura en una de Orzo. Solo Orzo, es como la creen. En teoría, si la prioridad se para es porque él tiene un instantáneo que puede lanzar o que puede activar una habilidad, y las de mana no paran en la prioridad. Si es una habilidad de mana, entiendo que lo que tiene, es un instantáneo. Quizás nos puede matar la canalizadora o algo así. Si tiene un removal nos va a matar la canalizadora, obviamente. No lo tiene, ¿vale? Bien, bien, pues ya está en 12. Ya está en 12. Vamos a ver si puede quitarse en medio estos atacantes. Sigo. Y si no, al final de la partida. El reciclónimo es el que acaba arcando aquí. Fíjense que puedo. Perfectamente. Para buscar pantano, tiene 3 manás. A ver con qué sorprende ahora. El comerciante era una de las cosas que más temía que pude salir. Tiene 5 de maná. Puedo hacer pantano, el girar y matarnos todo. Lo digo por el termo al que está. Me la voy a jugar un poquitito. Voy a hacer un jugar con fuego ahí. Será una tierra del top. Yo creo que nos vamos a conformar con esta tierra. La vamos a dejar en el top. Y la vamos a jugar con la llama encarnada que para eso está. Jugamos tierra de turno. Y yo creo que voy a atacar con las dos. El bloqueo con la luchadora es súper obvio. Nos va a bloquear. Pero le hacemos 3 daños más y podemos evitar mal que la gente. Básicamente mi idea es que pasen 3. Yo pierdo el bicho. Podríamos matar a este comerciante por tocar la vela con el fuego. Jugar con fuego, por ejemplo, ahora. Tampoco es una locura. Vamos a hacer el 2 por 1. Si hacemos termo alquimista y tira la ira, que es posible que la tenga. Voy a hacer el termo alquimista. El plan es que tire la ira. Si tiene, pues gavide. Y atacar con 3 puzco de anónimo quizás el siguiente turno le dan. No tiene la ira. Si no hace el sangre y la nieve, se llama la ira negra esta. O peor aún, gancho carne. Uh, no había pensado en los ganchos. Ahora puedo hacer gancho y fuera también. Puedo hacer gancho y no. Se humilla también con un gancho. De hecho hace gancho de 3 y no se mata al comer. Vale, sangre y la nieve. Entonces estoy más tranquilo. A ver si es que no teníamos ninguna posibilidad buena. Gastar el mana en matar eso. La 9 de vida. Si ataco, va a bloquear. 100% seguro que va a bloquear. Pues no puede permitirse comer 4 cuando le quedan 9. Está el bloqueo automático, instantáneo. Busca más cartas. Va a buscar bloqueadores seguramente. La carta que pone 2 tokens, 1 o 1, si la lleva de banquillo. A veces no la llevan. No la llevan, no. Exhibición de mascotas con 5 tierras. Eso está bien. Son buenas noticias. 6 tierras. Menos un tango. Tenemos 5 daños en mano. O sea, es decir, si conseguimos impactar con el refugio anónimo, tendríamos medio camino hecho. La victoria. La victoria. Dolph nos crujilla. La profesora Onix nos crujilla. Es que nos crujilla prácticamente cualquier cosa que hemos perdido. Me parece a mí que la primera partida hemos perdido y me da la sensación de que esta segunda vamos por el mismo camino. Por cierto, en estas tierras puede bloquearse con las 2. Supongo que se está pensando si jugar algo o no jugar nada y quedarse bloqueando. Ahí está. Como nuestro ataque sería baldío, voy a jugar simplemente los acometedores de tranquilo. La veremos. Siguiente turno si tenemos algún tipo de opción. Ah, pero es evidente. Tenéis la opción de jugar algo mediocre o... nos exili. Una acometedora de fuego filo, ¿vale? Por tanto, no hace el daño al morir. Esta carta, bueno, sabíamos que podía llegar en cualquier momento. Al menos estaba... Le queda un número de vida. Tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7. Es decir, tenemos opciones de ganar la partida. De hecho, me voy a quedar bloqueando. Me voy a quedar bloqueando con esto. Bloqueamos al 4, 4 y le hacemos un daño más a él. Y tenemos 4 daños en mano con un adivinar del jugar con él. Entonces, si él no gana vidas ahora... Y vamos a llegar a esta partida. Vamos a jugárnosla. Hace un ataque con el bicho que tiene amenaza. Por tanto, no podemos bloquear. Volador. Vale. Entonces estamos tranquilos. Es curioso que no ataque... No, es que no puede. No puede atacar porque tenemos... Yo no puedo atacar con el refugio. Por una razón muy sencilla. Tiene 3 tierras enderezadas. Puede tener un removal, me mata la tierra. Y encima ya no tengo tierras para seguir activando. Ni para otras cosas. Tierra que va para abajo. Dame una chispita ahora, por favor. Que tenemos la partida automáticamente. Efectivamente. Esperemos que no tenga... Un tipo de sorpresa. Vale. Eso es bueno. Esto hace un daño extra. Me la voy a quedar. Cierto que podríamos saber... De la carta. Vamos a habernos quedado la carta que pone 2 contadores más 1 más 1. Por eso lo será cometedor. Venga, a ver, ¿qué haces contra el cometedor Fogófilo? Pega de uno, ¿eh? Exilia. Vale, pues en respuesta un choque a tu cara. Querido, a ver, digo, a ver si iba a tener alguna respuesta al choque o alguna cosa extraña, ¿no? Pues mira, tenía todavía una última respuesta para no morir. Y victoria épica contra esa Orthop de control que sinceramente era un empa. Complicado también, ¿eh? Un mazo que, como veis, ganavidas, que pone muchas criaturas, te pone presión en mesa. A la vez que te controla, la ira de ellos remonta. Buah, va de partida. ¡Eh, mítica! El libro de la oscuridad vil. Obviamente no tengo 4 copias de eso, pues porque no tengo el 4 por entero todavía de Forgotten Realms. Porque no me he gastado a comodines en esa carta, lógicamente. O ha salido una partidaza, ¿eh? Venga, vamos a jugar una tercera partida. A ver si conseguimos también la victoria. Me encanta este avatar. Este avatar me parece espectacular. A ver si lo consigo. Porque tengo un avatar yo muy soso. Vale, obviamente, no salir en las partidas es un hándicap para este mazo. Es un mazo rápido que intenta ganar por velocidad, ¿no? Esto de no salir en las partidas ya nos está poniendo más difícil. Espantando esto, ¿no? Y se ve bien el tipo. ¡Uh, coacción! Yo quitaría la inspiración ígnea. Bueno, depende de lo que él tenga en mano. Porque si tiene así bichillos que no quiere que se mueran, a la mordida. ¿No? Tiene justo una criatura que aguanta 3. Aunque esto también lo mata, pero lo mata 4. Ahí está justo, sí. Nos ha hecho... Bueno, pues nos hemos robado una luchadora del post-Halkenrath. Ahora él jugará un murtillo o 1-1. Y nos... La coacción se está viendo. Este estándar, ¿por qué? Este estándar, este formato estándar en el cual estamos viviendo, es azul-negra. No está en la mejor de las situaciones. Azul-negra como mínimo. No me extendería a ver una montaña en el siguiente. La cara a ver qué tiene. Nos mata el 2-1. Sí. Pierde 2 vidas, ¿sabéis? Te ataco de 2. Te lo mato, pero pierdo 2 vidas. Vale, bien. Te lo compro. Más con la canalizadora de la llama. Si esta carta empieza a funcionar, te puedo dar la... Es que, a ver, lógicamente, a los rivales llevan removals. Se lo suelen gastar en la canalizadora. Me imagino que se ha matado esta cosa que es mala. A otro removal para la canalizadora, que es la buena. ¿Entiendes? Muy buena carta la agarra infernal, pero cuando juegas agro, tiras una agarra infernal y te... O sea, si un mazo de control, perdón, tiras agarra infernal contra agro, dices... Uf, he prevenido 2 vidas, pero me ha costado 2 vidas. Claro que este bicho ahora, hace turno, iba a volver. Claro, ¿no? Te voy a tirar el choque a la cara, creo. A ver si no nos mata en respuesta la canalizadora o algo. A ver qué ocurre. Vale, 3-3. Bien, ¿entra? Bien. No, no está mal, no está mal. Vale, por cierto, blanco, ¿eh? Es... Es... Es esper. Es una esper de control azul, blanca, negra. En el fondo va a ser seguro un mazo de epifania de Alrun. ¿Por qué? Porque es lo que se ve por todos lados. De hecho, lo que mola de esta monorred es que va bien contra los mazos de epifania de Alrun. Porque les cuesta interactuar contigo. Te pueden matar estos chiches, pero luego dices, joder, es que luego en mano le quedan otros 3, 4, 6, 8 daños. Y al final, ya vas ganando la partida muy... como el que no quiere la cosa, ¿no? Sobre todo también porque no hay mucho ganavidas en el foro. Eso... Eso ayuda bastante. No puedo hacer la llamada... La llamada encarnada ahora, yo creo. Vamos a ver. Algot aquí va a morir. Bueno, va a morir la llamada encarnada, ya está seguro. Vamos. Si no muere ahora, se está despidiendo casi de la partida de nuestro rival. Ah, por cierto, ha jugado en nuestra montaña, ¿vale? Con el extraer conocimiento... Ahí está. Ya sabíamos que esto... Ha ocurrido. Realmente ocurrido. Tinta mal esta partida porque... Nos hemos quedado sin gas. No hemos robado las criaturas que más daño hacen del mazo, precisamente. Vamos a intentar seguir castigándonos al de vidas. Luego, jamás. Nueve. Necesitamos robarnos. Refugio anónimo, para poder atacar. O una inspiración ignia que nos da un poquito de fuelle, ¿no? No son dos cartas. Como robar dos en un... Es posible que lleve hechizo negro, el conjuro negro, que exilia. Leoturas de coste tres o menos todas, ¿no? Y si te exiles estas dos... Mientras vayan entrando, veis, muy mal. Estos dos robos son muy malos. Obviamente, ¿no? Son muy malos robos porque son precisamente contra cría. Sería casi un milagro acabar ganando esta partida. Bueno, igual que la partida anterior, que llegó un momento en el que pensé que tampoco le íbamos a poder ganar. Pero mira, sí. Vale, extraer conocimiento. No sabemos lo que nos quita. O sea, que lo juegue, no lo sabremos. Vale, ya lo sabemos. Oh, no, la peor posibilidad de todas. Un bicho que nos mata a los dos que tenemos. No tenemos nada que exilie. Bueno, nosotros hacemos... Atacamos... Hacemos los dos daños a él. Va a bloquear seguro, o sea, 100% casi, ¿no? Nos va a matar a los dos bichos, ¿vale? Por lo que a uno... Este pasa, se quedan seis. Son dos daños. Le dejamos en cuatro, ¿eh? O sea... Poca broma. Y podemos incluso sacrificar la entrada del foso. Descartándonos la mordida helada o la re... Salida tornadora. Dos cartas ahora, ¿eh? Le quedan cuatro de vida, quizás. Sea una opción, quizás, ¿no? Sacrificar ahora, robar dos. Le quedan cuatro y quitamos, ¿no? Venga, va. Vamos a... Vamos a buscar dos chispas. Robamos dos cartas. Esto es un poco... Meh. Voy a quitarme la... La represalia tornadora. Es que no sé qué bichos llevará él. Yo creo que no va a llevar ningún bicho. Descartamos una, robamos dos. Ahora nos hace coacción, coacción. Nos quita las dos. ¿Sabes? Una inspiración ignia. Son tres daños de los cuatro que le quedan. Y nos da otra carta del banquillo. Nos pillamos la que hace un daño. Coacción, ¿cómo lo sabía? Qué dolor esa coacción. Bueno. Te dan dos de vida. Te dan cuatro de vida, perdón. Y tenemos dos daños en mano. A ver, seguramente tenga algún tipo de contrahechizo, ¿no? Tiene cinta. Es posible que nos mate la luchadora y que nos contrariste el jugar con fuego, ¿eh? O sea, no lo descarte. Nos habría venido bien un refugio anónimo. Un refugio anónimo... ¡Ah! Sería una gozada. Una tierra... Bueno, a ver, seguramente también nos la podría matar con algún rival. Pero bueno, este remover no le sirve. Este le hace perder vidas. Es increíble la coacción, que parece que es una carta que contra agro no es buena. Y en general no es buena contra muchos más. Claro, pero contra este sí es buena la. ¿Veis? Ahí está el verso. Desmaterializador. Ante el cual no podemos hacer nada. Que se muera. A ver, podríamos haberla matado para que no se exiliase esto para abajo. Le quedan dos de vida. Cruzad dedos que ganamos. Cruzad dedos. Si sobrevivió un turno, pues ganamos. Porque podemos hacer un daño con él. Mordida la da a él. Tiene cero de fuerza. No debería morirse. ¿Veis? El refugio anónimo lo que ha tardado en salir. Si hubiésemos tenido 100 turnos antes. Dos de vida. Si no puede ganar vidas, no va a poder ganarnos realmente. Si no tiene nada de ganar vidas. Vamos a acabar pillando. Él no lleva rojo, por cierto. Si os habéis dado cuenta, el rojo me lo quitó. Yo con esto, con el extraer conocimiento, cogió mi montaña y la jugó. Hace mucho rato. Me imagino que tendrá en esas cuatro cartas de la mano... Un tercer y el tercer y le salva. Espérate. Pero no le salva, ¿verdad? Podría haber ganado dos vidas. No, pero no le sirve porque pego de cuatro. Así que, si no tiene nada, lo mismo se rinde. Ojo, tiene... Esto hace daño a Plainshub. Victoria. No tenía nada. No encontró nada con él. La mordida de la dada le matábamos el Teferi. Bueno, atacábamos con refugio anónimo. Le pegábamos de cuatro y se moría porque estaban dos vidas. Guau, vaya partidazas más apasionantes. Realmente muy buenas. Al final, 2-1 con este mazo. ¿Veis que no es tan malo? No es tan malo. El mazo funciona. Te digo, ayer tuvimos una pequeña manada racha al principio. En cuanto le pillamos el trupe tuvimos un poco de suerte. A ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y hoy hemos empezado perdiendo la primera. Pero luego a partir de ahí, azo ha remontado el vuelo espectáculo. Así que, bueno, pues nada más. Ya sabéis, el vídeo en la descripción, como siempre. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!